Buenas gente, con un vídeo más. Hoy quería hablar de un tema muy importante que está pasando en América Latina y del que nos tenemos que preocupar de cierta forma y es la migración. El asunto de la migración, de los inmigrantes que están viajando ya sea por situaciones políticas inestables en sus países, por cuestiones económicas, por peligro de recibir o de sufrir algún atentado o el mismo miedo de que puedan ser apresados o castigados por el gobierno o por los grupos de oposición. Y estaba analizando el papel que tiene a veces que tomar el Estado que pues da el permiso o da el refugio o da el acceso a la entrada de estos inmigrantes. Porque al final de cuentas la migración pues es válida, es un derecho. Es un derecho humano el poder viajar, el poder buscar mejores oportunidades, una mejor condición de vida, estar en seguridad, estar en paz. Pero también hay que entender algo y es que los Estados pues también buscan de que sus ciudadanos, su propio pueblo pues se mantenga en orden, esté estable. No sufra pues de un caos que un país vecino o un país cercano o un país aliado pues está padeciendo. Y me voy a explicar mucho con el caso de Nicaragua y el caso de Venezuela que son los dos casos pues en Latinoamérica que ahora están más pues más latentes además del caso histórico de los cubanos. Muchos se irán por la idea de que me estoy basando en gobiernos pues de tendencia socialista pero esto no necesariamente tiene que ver con una ideología. En los años 80 por ejemplo cuando se dieron las dictaduras por lo que se conoció como el Plan Cóndor en Argentina, en Chile, en Brasil, en Uruguay, en Paraguay, en fin también se dieron migraciones de este tipo. Lo que pasa es que hay que entender de que el caso cubano, el caso venezolano y el caso nicaragüense es por una cuestión ya que atenta con el orden del mismo país. Esto debido a que ya cuando el país tiene inestabilidad económica, ya cuando el país pues no tiene un rumbo pues se ve muy afectado y aquí me baso mucho en el sentido que siempre les he hablado de los videos por ejemplo de la economía. Yo sí soy un creyente de que una economía abierta, una economía diversa pues siempre nos va a proyectar al avance, al desarrollo y cuando solamente dejamos que un estado o que un grupo en específico tome las acciones de esta área pues nos vemos afectados, nos vemos muy afectados porque se nos limitan mucho los accesos, los recursos, las acciones siempre que les he mencionado el caso de la autarquía la verdad que una autarquía no es un modelo pues idóneo ahora bien hay que entender algo como les mencionaba estas migraciones principalmente de nicaragüenses hacia los países centroamericanos principalmente Honduras, El Salvador y en mayor medida Costa Rica o el caso venezolano a países como Colombia principalmente o Ecuador o Perú pues se da porque en sus países hay una situación de caos, de desorden pero también hay que entender de que los controles migratorios son necesarios y vos no podés sobrepasar a la ley de otro país y más porque estás rumbo a entrar a esta entonces no podrías violentar vos las bases de cómo establecerte en un país si estás rompiendo pues con los protocolos y con los permisos especiales para entrar o sea por ejemplo el caso que que se da con Ecuador y con Perú de lo que tiene que ver con los pasaportes venezolanos pues claro o sea uno podría decir pero ¿qué pasó con los pasaportes? ¿por qué los negaron? o yo tengo que tener el acceso de quién es usted su documentación y esto no lo hacen por maldad en el fondo o sea hay que entender de que uno tiene un nombre establecido tiene una identidad tiene un género aunque esto ya poco a poco pues y un sexo y esto poco a poco pues se ha ido como modificando para dar más apertura pero si se tiene que tener establecido o sea se tiene que tener establecido un orden y una estructura con la cual yo puedo identificarte ¿por qué? porque con la identificación además de que te estoy dando derechos te estoy dando bases también me estoy asegurando de que vos cumplas con las leyes de lo que se establece esto inclusive si nos metemos en aspectos filosóficos es como el entender de que pese a que yo soy parte de la ética yo me tengo que adaptar a la moral de los demás esto quiere decir no necesariamente a las costumbres pero si al respeto y la tolerancia de lo que es el territorio en el que estoy o al que me voy a establecer y aquí es donde entonces pues es la base hay que cumplir con las reglas y yo entiendo pues que hay personas que dicen bueno es que nos estaban persiguiendo no teníamos tiempo perfecto se sobreentiende pero entonces aunque sea dame un dato o una señal de que vos sos esa persona o sea comprobámelo dame un motivo dame una señal pero y para eso siempre se usa el pasaporte y si no pues bien que mal tenemos una época de la tecnología donde la tecnología avanza y nos da estas bases de orden también esto lo digo en el sentido de que los controles migratorios se ocupan para que no se sobreexplote la persona nunca creo que mucha gente nunca lo toma desde ese sentido y aquí basémonos por ejemplo en el gran sueño americano cuando todos van hacia los Estados Unidos en busca de oportunidades y de mejores condiciones bueno ellos van en rumbo a eso pero también hay que entender de que el trato que se le da a muchos si llegan de manera indocumentada o que se les considera inclusive en el estado o en algunos estados ilegales por su forma de llegar y ahí aquí es donde uno puede basarse en el hecho de sobreexplotarlo de jugar con sus emociones jugar inclusive con sus derechos y aquí es donde pues pasa lo que lo que sucede de los malos pagos del irrespeto hacia la cultura del trato de que ellos vienen a hacer funciones que por ejemplo el estadounidense no quiere o si lo vemos en el caso del nicaragüense se usa mucho aquí en Costa Rica por ejemplo de que hacen funciones pues de casa de hogar de oficio y se irrespeta primero a la acción del trabajo y segundo a las personas que no vienen en esa función porque y eso lo podemos ver también con el colombiano y también con por decirles el caso del venezolano o ahorita pues con el caso de lo que está pasando en Sudamérica pero aquí el problema está en que el irrespetar estas acciones también afecta a estas personas y también pues es donde uno dice se puede dar hasta casos peligrosos o sea pueden llegar a pasar las fronteras personas que busquen hacer delitos que busquen delinquir que busquen generar inestabilidad porque se ha dado también casos hay personas que cruzan las fronteras en función de robar de dañar de afectar y esto obviamente luego es lo que crea que se formen estos grupos que algunos son llamados grupos fascistas grupos super conservadores o radicales que luego lo que hacen es pues generar ese odio y esa xenofobia homofobia el machismo en fin o sea todas estas corrientes que lo que promueven es pues pues que se dé un odio una división de diferentes grupos y y es aquí a donde voy o sea el control migratorio es necesario siempre siempre y hay que mantenerlo en estricto control en un orden pues establecido por el bien del extranjero o del inmigrante y por el bien de los de los coterráneos pero también hay que entender de que estas personas pues buscan una oportunidad de vida buscan mejorar o sea tampoco hay que tener la actitud de prepotencia de que somos la nación más sana o que se nos van o nos van a venir a invadir o nos van a venir a destruir no porque cuando ya te estableces en un país y te convertís en un ciudadano créame que que ahí es donde se da el avance de una nación ahí es donde se da el progreso ni un solo país del mundo ha progresado sin el apoyo de personas que en algún momento fueron inmigrantes y América Latina creo que debería de ser una de las áreas en donde más se debería entender eso o sea la inmigración de italianos de ingleses de estadounidenses de franceses de españoles de asiáticos de africanos en fin de áreas del caribe ahí es donde nosotros podemos entender el valor del inmigrante pero también el respeto de la ley tiene que estar por encima y si respetamos la ley y si también entendemos y damos un justo manejo hacia esto vamos a lograr mucho ahora también hay que entender de que el estado tiene recursos y puede que esos recursos no sean lo suficientes como para sostener a un grupo de personas pasó aquí por ejemplo hace unos años con una migración de cubanos que iban rumbo a Estados Unidos los tratamos los tratamos de mantener y eso fue una acción muy buena hasta la organización de las naciones unidas y el alto comisionado de las naciones unidas para los refugiados pues nos felicitó pero también era un gasto y era un gasto que no se podía postergar mucho entonces hubo un momento donde decidimos no se van en vuelo porque ya no podemos aguantar y es que también hay que entender que el estado no tiene los suficientes recursos para mantener a todos y no me gusta usar el término de que hay que defender primero lo nacional y luego lo extranjero pero si hay que entender de que hay intereses propios y luego hay intereses exteriores y pues si o dices una nación tu interés nacional siempre va a estar para algunos por encima del interés internacional depende de como quieras explotarlo o sea ya mucho tiene que ver con las escuelas que uno escoja luego pero si entiendo de que la patria vale y que la patria hay que respetarla ahora yo nunca voy a respetar por ejemplo a una figura que me promueva el odio y la división cuando llega otra persona de otro país en búsqueda de establecer un orden o o o o buscar pues una paz o una integración yo creo que el que promueve la integración está haciendo más función nacional que eso es lo que para eso se crea la patria para eso es lo que se crea una nación que que el que me está promoviendo el odio y la división o sea creo que hay una incongruencia de lo que es nacional y lo que es o lo que es patriota y lo que no o sea un pasaporte o o o haber sido o haber nacido en un país no necesariamente tenemos que sos patriota ser patriota ya es una función propia que uno va construyendo con el tiempo a mi punto de vista y pero es eso o sea siempre claro que el interés nacional tiene su fin tiene su base y obviamente pues dependiendo de los recursos y de como se esté pues uno puede tomar decisiones o sea no vamos a traernos por ejemplo a toda la cantidad de de refugiados o o de inmigrantes que que quisiéramos porque no tenemos los recursos y también somos un país pues que está todavía en vías de desarrollo no es un país avanzado y yo creo que ninguno de los países de América Latina que está en este caso es un país avanzado tal vez el único caso ya hay en unos de como América en general es Estados Unidos pero Estados Unidos tampoco es un país porque inclusive en su nombre lo dice Estados Unidos o sea cada uno de estos estados tiene sus reglas y sus bases y ahí es donde pueden darse diferencias verdad puede uno que tenga condiciones laborales muy óptimas pero puede otro en donde literalmente sea un caos y no todos los estados de los Estados Unidos son estados prósperos hay estados que tienen condiciones inclusive peores a algunos países de América Latina entonces es ahí a donde quiero llegar en el fondo uno tiene que ver cómo controlar la migración también tiene que ver que estas personas que estén tengan los documentos y sobre todo tiene que darles el derecho porque eso es válido el derecho pero siendo consciente de los recursos que tienen para efectuarlo entonces creo que toda persona tiene la base para poder emigrar pero también tiene que tener la responsabilidad de adaptarse a las normas y a las bases de ese país uno no emigra hacia un país sin conocerlo antes creo que eso es un principio básico no lo hace a la ligera se tiene que pensar inclusive en tiempos tan difíciles como guerra y de caos porque en dado caso vos lo que haces es vas para ese país pero luego emigras hacia otro y yo creo que todos siempre tienen un rumbo todos buscan un rumbo ojalá el más favorable así se debería pensar sin más que decir me despido bueno entonces vamos a ver Gracias.